¡Vamos! 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 ¡Fu! 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 ¡Fu Vamos a regresar a la radio y vamos, un poco que vamos a te hacer Nos dan a la canción, la canción que es el O. del Año Que es el O. del Año Que es el O. del Chartas Que lo olvido que es todo Aquí, aquí la vamos Que es todo Si eres el O. del Año Buen chico y lo ven ¡Gracias! Camisita Peruana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!